Muy bienvenidos a todos, aquí en el anime y hablemos de Likers Records Espero haber pronunciado bien, carajo Series de 12 capítulos sencillos me ha gustado Aunque sí creo que faltaron un par de cosas Básicamente, por lo que me dicen, esto es una primera temporada No sé si lo que sigue es una segunda temporada, spin-off o lo que sea, sinceramente Pero parece que va a continuar Entonces, si es como primera temporada, está bien Espero que no sea la eterna primera temporada como, no sé Tocamos madera, pero de momento me ha gustado bastante Así que ya, sin nada que decir, que actualmente estoy viendo Runory Kenzie Y FullmetalPlanic, lunes, mercados y viernes a las 7 de 8, como siempre abajo Link en la descripción, empecemos con este video Likers es una muy buena serie, ¿para qué? La recomiendo, sinceramente Aún así, son 12 capítulos muy rápidos de ver Muy rápidos para encariñarte con tus personajes Pero creo que el único punto negativo que le puedo sacar a la serie Es que 12 capítulos son insuficientes para, pues, trabajar el mundo que me quieren presentar Hay demasiadas cosas Mucho que ver, sinceramente Y, sí, demasiadas cosas quedaron en el aire Los niños de Alan, ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿quién los fundó? Todo ese mundillo que me gustaría ver, pues, sencillamente Pincha, ah, bueno, pincha no Brilla por su ausencia, sinceramente Y me da pena Porque eran conceptos Que los considero que son muy buenos Y que, pues, tienen gran potencial Pero bueno, al final nunca veré nada de ello Pero bueno, hablemos de todo lo importante a mi punto de vista Con respecto a la serie Así que quiero el video del video en cuatro puntos Muy sencillitos Primero, hablar, pues, del mundo como tal Que creo que es lo que más flojea Pero que tiene demasiado, demasiado potencial Hablar de Chitose, de Inoue Sí, siempre la llame Inoue Y hablar del villano Que, pues, no me acuerdo ahorita su nombre Pero bueno, en fin Son cuatro puntos muy sencillos Y empecemos A ver, empecemos hablando del mundo como tal Al fin y al cabo, como dije Tiene gran potencial Hay cosas muy buenas Pero no se explora Y quiero quitarme lo malo de una vez En este mundo existen las records Que literalmente son tanto niños como niñas Aunque, pues, en el grupo de niños No se explora ni nada Existe Porque, pues, supongo que podría existir Que, pues, huérfanos Adoptados por el gobierno Entrenados para ser asesinos A sangre fría En sus funcionalidades Es decir Que el gobierno está ahí Para decir Ok, listo Ustedes maten Y que andan por la calle Aparentando ser niños escolares Con la única funcionalidad De, pues Ven a alguien O a este sospechoso Pium, pium Y se acabó Concepto bastante interesante Al fin y al cabo Y que da bastante juego Sobre todo Hablar sobre un poco La moralidad de todo esto Al fin y al cabo Esto es bastante inmoral En muchos aspectos Pero al mismo tiempo Puedes llegar a entenderlo Todos los gobiernos En el mundo Al fin y al cabo Tienen sus trapos sucios Solo los buenos gobiernos Son los que, pues Te permiten Hacer tus huevadas Todos tus trapos sucios Sin que la población Se entere Y aquí, pues Valga que Para bien o mal Creo que más para mal Pero Japón Supo Mantener todos Sus trapos sucios Sobre todo En el tema De Ashley Collins Bajo la La alfombra Y que todo el mundo Nunca se enterase Y por ahí Todo bien Pero como digo Es un concepto Bastante interesante Y de hecho Este es el concepto Con el cual Más baile la serie Al fin y al cabo Los villanos Lo que en verdad Quieren es Desmascarar todo eso Para que el mundo Se crea en un pandemonio Para hacer que la gente De verdad Se entere de todo esto Y pues Pueda reaccionar Con la verdad Sin embargo Hay otros conceptos Inherentes A esta misma temática Que no son tan bien Explorados Se me habla De un tal Alan Que tal Yoshi Como Michael Creo que se llama Mike Mike discúlpame Que se llama Michael Porque su nombre Parecía Al de Michael Jackson Y pues Ya saben Porque lo terminé Asociando Michael Jackson Terminan Este Hablando sobre Los niños De Alan Super dotados Ok Es un concepto Muy interesante Quiero saber Quienes son los niños De Alan Por qué es que Son llamados De esa forma Que tiene que ver El búho En todo esto Y ese es un concepto Que de hecho Está muy desaprovechado Y que nunca se explora A lo largo de la serie Se habla bastante De que son gente Bastante Bastante Poderosa Es más El mismo Villano final Pues tiene Tiene estabilidad Tienes uno De los niños De Alan Chitose También es uno De estos niños De Alan Y al final Todo termina En nada Como digo Se puede trabajar Muchísimo más Se siente bastante corto También la institución Como tal El Terajikors Parece que Son gente Que pues Hace su trabajo Como pueden Y todo Lo cual está bien Sin embargo Se tienen sus limitaciones Pero me gustaría ver Cómo es que funcionan Cuál es el tema Político En todo esto Porque llegó Un momento Llegaron unos políticos Pusieron todo Para abajo Porque todo se estaba Descubriendo Pero luego dijeron Ok Se arreglen Y todo quedó Otra vez No conozco La estructura De este gobierno De ese sistema Quién está arriba Quién está abajo Cómo se organizan Cómo es que Todo esto sucede Pues me puedo hacer Un par de ideas Sí Pero No me especifican Exactamente Qué es lo que pasa Y ahí Se queda Cojo Ese es mi mayor problema Con ese mundo Son buenas ideas Y las que se ejecutan Se ejecutan bien Pero hay otras Que nunca se ejecutaron Ahora Habiendo quitado Ese tema Por Por lo general Me gusta hablar De las cosas malas Primeras Porque las quiero Quitar de encima Háblemos de Chitose Que creo que es De hecho Mi segundo personaje Favorito De toda la serie La tipa Es un pan de dios Es alguien que Aunque fue reclutada Y tiene el talento Natural Para asesinar Y convertirse En alguien Tan influyente Tan poderoso Escalar puestos Llegar a hacer todo Vendiendo su alma Por así decirlo No lo hace Tiene sus propios Principios Muy bien rígidos Muy bien Estables Sinceramente Me hubiera encantado Eso sí Que me hablasen De cómo es que Ella consigue Estas convicciones De dónde la saca Porque esas Al fin y al cabo Esas convicciones No vienen de la nada O somos Inspirados por alguien O por algo Bastaba con decirme Que pues no sé Era fan de Superman Y por eso que nos mata Bueno se parece más a Batman Este fan de Batman Y pues por eso Sigue sus reglas Me estoy inventando Una babosada Que es lo que acabo de decir Pero entienden mi punto Necesitaba que se me explique Un poquito más De dónde nace Esa necesidad De no matar No querer matar Porque al fin y al cabo Está siendo distrable De esa niña En este mundo Que vea sus horrores Y no Este pues te permiten Dar un juicio Pero es muy raro Que alguien termine Dando ese paso Al costado De hecho es la anomalía Más no la regla Por eso que De hecho todas las Liquors A excepción de ella Son asesinas A sangre fría Totales Me hubiese gustado Que se profundice Un poco más En eso Pero eso es Otra vez un problema Más De los niños De Alan Que se vea ahí bien Porque ya no solo ella Sino que otro niño De Alan También se volvió el malo Entonces ahí puede haber cosas raras Entonces es concepto De los niños de Alan Pero que Rebota un poco En Chitose Quitando eso Como digo es un pan de Dios Alguien que Siempre mantiene la serie alegre Disfruta todo Y que creo que Lo que ella Tiene Con lo que respecta A su corazón Es la forma correcta En la cual Tenemos que hacer O tenemos que tomar Este tipo de De noticias Me explico Al fin y al cabo Cuando ella termina De este Cuando era niña Siendo salvada Por quien le consigue Un corazón Obviamente esta persona Va a ser Su mundo Su padre Como este O sus padres Como es que Ella los considera La verdad Y Eso es Está bien Como digo es muy bueno Tiene este Lógica Pero cuando uno de ellos Obviamente Lo hizo para utilizarte Eso jode Sinceramente Y terminas O es fácil Entregártelo Y decir Maldito Yoshi Hijo de tu puta madre Te voy a sacarla Toda la puta Ya me entienden Pero Chitose no lo hace Porque no tiene tiempo Y eso es la actitud Más madura Que me encanta de ella Porque un personaje Tan resueño Tan a veces infantil Demostró la madurez Más grande Que he visto En esta serie Porque cuando Les desconectan El corazón Usamos esa terminología Tú sabes De que esto es Para que Ella diga Pues voy a matar Yoshi Me No lo sé Me entrego A tus enseñanzas Como diría Anakin En la venganza De los Sith Pues No lo hace Se dice Pues ya Voy a morir En dos meses Pero pienso Vivir mi vida Dos meses Que lo voy a disfrutar Como no tienes Ni una puta idea Y va a estar bien Y es la forma En la que se debería Hablar de humanidad Tener su integridad intacta Tener todo bien Chitose Al fin y al cabo Eso es lo que hace Termina Siendo la persona Más madura De este grupo Termina aceptando Su propia mortalidad Porque no le importa Nada más Ella simplemente Quiere vivir una vida tranquila Que es su mayor motivación Por eso es que No quiere matar No quiere Pasar esa línea Pero otra vez Quisiera saber Quien le enseñó Toda esa moralidad Al fin y al cabo Pero joder Que grande Y al final Me parece muy gracioso Que ella despertase En una cama de hospital Diciendo Ok mejor me escapo Antes de despedidas tristes Al principio Fue como que Que carajo Estás haciendo niña Pero luego lo pensé Y fue como que Esto cuadra con ella Es así de Cabezada dura Y así de infantil Así que le creo Que se haya dicho Pues me piro vampiro No quiero despedidas tristes Pero al final Todo salió bien Está viva Y espero que iba Tranquila y en paz Se la merece Por otro lado Tenemos a Inoue Ya sé que se llama Takina Todas las llaman Takina Pero debido a que Inoue es un nombre Que conozco más Pues la terminé Llamando Inoue Perdón Y la verdad Es que A ver No está mal Es una muy buen Personaje Pero creo que Lo único malo Que puedo decir de ella Es que palidece Un poco Con respecto a Chitose Al fin y al cabo Chitose Escena que entra Escena que se roba La cámara La verdad Pero me gusta su viaje Me gusta el viaje Que tiene Inoue A lo largo de todo esto Ella es la más Licorice De las Licorice Por así decirlo Cuando la conozco Alguien que Se entrega la causa Que no le importa nada No le importa Consecuencias No le importa matar Posiblemente Entre comillas A sus compañeras O al menos así Se me presentan Cosa que es Completamente diferente Pero es la idea Que la serie te da De ella Al fin y al cabo Pero como digo Nada más alejado De la verdad Ella es una buena niña Es alguien Que con la influencia Correcta Pues sale De este abismo Y esa influencia Es Chitose Como ya dije En la parte de Chitose A ella me faltó Ver quién era La influencia Que la quiso sacar Desde un principio Pero que Para Takina Para Inove Ella La influencia Es Chitose Le enseña Lo que es el mundo Le enseña Lo que es Vivir tranquila Sin jodidos Traumas Sin tener que matar A nadie Dos por tres Disfruta la vida Ir a tu café Hacer unos cupcakes Disfrutar Tranquila Y es que la dinámica Entre ambas Cada vez se va haciendo Mejor Porque empezamos Con Chitose Siendo el desmadre Andante Inove Siendo pues La que Hace las cosas correctas Y todo eso Pero las zonas Se van cambiando Sino que Chitose Le va mostrando El mundo Le va mostrando Lo que es Normal Entre comillas Porque por poner Ejemplos Que se dan En la misma serie Pues Takina No usa El tipo de ropa Correcta De lo que Pues ella es Una adolescente Una niña Adolescente Y pues es Chitose Quien le enseña A vestirse Como pues Sencillamente Se debería Uso Usa esas palabras Porque me pueden Funar por lo que Estoy diciendo Pero creo que Entienden el punto Entonces Es lo que es Y me encanta Que al final De la serie Ella ame tanto A Chitose Como amigas No se malentiendas No dijeras Que sea dispuesta A romper las reglas Para ir a salvarla Para ir a ayudarla Sinceramente Algo que la Takina De pues El inicio de la serie No hubiese hecho Ella quiere bastante A su amiga Y está dispuesto A que al menos Tenga una vida Que es algo Que ella siempre Va a hacer Ella está muy Encaprichada Con la idea De que Pues Chitose sobreviva Que viva Toda una vida Está dispuesto A matar A Yoshi Quien técnicamente Hablando Es uno de los padres De Chitose Por el bien De Pues De Chitose Cosa que Ella no quiere No quiere Que su vida Implique la muerte De otras personas Al final lo acepta Pero se puede entender Lo gran amigas que son Puede entender Que lo que Inoide intentaba hacer Era De cierta forma Lo que ella Consideraba correcto Pero la vida No es tan blanco y negro La verdad Y es que Chitose siempre se quiere Mantener en el lado blanco Y Es lo que termina siendo Al fin y al cabo Su decisión Y Takina Pues no le gustará Pero al final Creo que lo acepta Majima Es mi personaje Favorito De toda la serie Porque Es alguien Que encarga Con el Logo De que pues Que todo se pudra Lo que a él No le importa Es que es lo correcto Que es lo incorrecto No le importa nada Sinceramente Lo único Que le importa Es Traer una Destrucción Dos Que el mundo Se entere De la verdad Tres Pegarse Putazos Con Chitose Sinceramente Y Y eso es lo que importa El tipo no hace más Sinceramente Sobrevive bastante Pero ya que me dicen Que es uno de los niños De Alan Que esos tipos Pues parecen que están Ultramamados Pues sinceramente Te puedo creer Como digo Necesito que me traje Muchísimas Que son los niños De Alan Y todo esto Porque si Entonces también Sobrevive a cosas Que no están Escribidas Entonces tal vez Están Genéticamente Modificados O me estoy inventando Cosas Sinceramente Pero el punto Es que Majima Me encanta Como villano Es simplemente Una fuerza Que lo único Que quiere Es destruir Y le dan Una buena Reacción Con Chitose Porque Al fin y al cabo La misma sabe Que no lo va a matar Sin pelear Por lo cual Se siente tranquila Se sientan Se toman un tecito En un capítulo Luego en el capítulo Final se están tomando Unas copitas Porque pues Chitose Estaba herida Por lo que había pasado Y el mismo Majima Dice pues Tómate un descanso Yo no te voy a Yo te quiero partir La madre Pero bien partida No quiero excusas De que Ay No Estaba Que justo estaba herida Y te aprovechaste Y eso No Hija de tu puta madre Yo te voy a ganar A tu cien A tu cien Y es que El tipo tiene un trauma Con ella Que lo venció Que la venció Terminología Este En el pasado Y que quiere su revancha Y está bien El desgració Vive Y nace con esa mentalidad Con esa idea Y Está jodidamente Loco Y eso es lo que me encanta El tipo está loco Y hará todo lo que sea necesario Para cumplir con sus objetivos Pero aún así Me gusta el final que tiene De momento Está vivo Podrá ser más desmadre Y creo que es lo que él es No es más que nada El desmadre andante De ir por allá Está jodiendo Haciendo muchas cosas Quiero ver más él Y creo que ese es el resumen En todo esto Me he quedado bastante corto Con varias cosas Porque no sé ni cómo Sentirme con ellas Tanto de Chitose Y Nui Y de Majima Porque al fin y al cabo Siento que No ha cerrado Toda la historia Hay cosas por ver Y espero que sea verdad Que pues va a haber Otra temporada Precuela Secuela Futuro distante No lo sé Pero espero que lo haya Porque siento que hay Bastante potencial En todo esto Y una temporada La siento a poco Sinceramente Hay varias cosas que ver Varias cosas que de hecho Aún no sé cómo sentirme Como el tema de Yoshi Es un bastardo Pero de dónde nacen Sus motivaciones No lo conozco De Mika también Este en un momento Cómo es que el tipo Llegó a ser tan Tan paradiso Yoshi Entiendo que pues Gracias a Chitose Pues cambió Pero quiero ver su pasado Cómo es que el tipo Se hace pasar por un inválido Cosas así Entonces hay demasiadas Cosas en juego Demasiado que pensar Y pocas respuestas La verdad Y espero Que se venga pronto Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima